desde que era pequeño mi padre era un fastidio para mí para mi madre un alcohólico aprovechado sin trabajo pero le encantaba exigir mi madre jamás le puso un alto no tuve una vida muy buena en la infancia no había dinero a veces no teníamos ni para comer en el colegio me molestaban porque decían que era raro sólo tenía dos amigos uno se llamaba brandon él era más alto y corpulento que los demás su hermana se llamaba amber nos hicimos amigos ya que ambos éramos nuevos pero ellos a diferencia de mí pudieron hacer más amigos sin embargo jamás me abandonaron ya estoy en la preparatoria y siguen siendo mis mejores amigos mi situación económica ha mejorado gracias a que apoyo a mi madre y ella trabaja en una agencia de viajes vivimos bien no me quejo mi padre puso una tienda pero su carácter sigue siendo el mismo hoy estoy muy feliz porque pasé con una calificación perfecta llegué a mi casa y le enseñé la nota a mi madre ella me felicito pero todo se arruinó cuando vi a mi padre llegar estaba ebrio mi madre enseguida abrió la puerta el entro pidió la cena no estaba servida tuvimos un día ocupado mi madre le trata de explicar que no tuvo tiempo él le dice que tiene mucha hambre que le haga de comer si no quiere que la lastime ella dice que no compró nada esta vez él se levanta y le da un golpe yo me meto entre ambos me agarra del brazo y me azota en la pared yo caigo aturdido entonces veo como él agarra un palo y golpea a mi madre en la cabeza ella cae y puedo ver sangre correr por el suelo una furia se desata en mí no sé por qué lo hice simplemente le apunté con la mano abierta él se quedó quieto después acerré cuando hice esto su cabeza solamente explotó pedazos de carne y masa cerebral se esparcieron por la casa manchando las paredes que he hecho por dios yo no quería juro que yo no quería hacerle daño tome el teléfono y llame a una ambulancia les dije que había un herido en esta casa y un hombre armado había matado a mi padre llegaron los médicos y examinaron todo no había rastros de pólvora pero destrozar un caneo entero no se pudo haber hecho con las manos además no encontraron nada sospechoso en mí cuando mi madre salió del hospital le dije lo que había hecho se mostraba incrédula pero le enseñé que podía hacer que las cosas flotaran se levantaban en el aire sentía el poder de mi cuerpo y mente provocando esto cuando llegué a la escuela los chicos me molestaban aún más no sé por qué son tan crueles el tiempo pasó normal una de las cosas que más me gustaban eran las artes plásticas era un maestro moldeando y creando figuras sin duda era uno de mis talentos salí de la escuela temprano brandon amber y yo íbamos a ir a un mcdonald's pero brandon bromeó diciendo que quizás vendían carne humana así que mejor fuimos a dominó's pizza comimos y cuando salimos era de noche primero iríamos a mi casa y después ellos se irían a la suya las calles estaban cerradas por lo que decidimos tomar otro camino mientras caminábamos vimos a lo lejos a unos muchachos estaban fumando y bebiendo dije que sería mejor ir a buscar otro lugar pero ellos se acercaron a nosotros nos preguntaron que qué era lo que hacíamos solos a esa hora uno de ellos se acercó a amber brandon y yo nos pusimos frente a ella brandon lo empujó y le dijo que no se metiera con su hermana eso fue suficiente para que sacara su navaja y atacara a brandon él le bloqueó el ataque pero otro chico lo agarró por la espalda trate de ayudarlo pero dos más me agarraron a mí le dije a amber que corriera entonces uno de los asaltantes la agarró por el cabello yo le apunté con la mano pero no pasó nada no estaba concentrado el de la navaja golpeó a brandon y luego le hizo una herida en el abdomen esta vez me concentré sentí todo mi enojo concentrado en mi mente sentí nuevamente esa energía fluir le apunté con la mano al cuello y después la giré el cuello de aquel muchacho giró por completo después apunté al estómago de otro y presioné con mi mano empezó a vomitar sangre y a toser luego murió me empecé a sentir débil lo último que recuerdo es que le rompí las dos piernas a uno de los asaltantes abriendo ambas manos después vi como brandon sometía a el último él y su hermana se me acercaron después cerré los ojos desperté en un hospital ahí estaban mis amigos y mi madre platiqué con mi madre un rato después llegaron mis amigos me dijeron que habían visto todo se notaban asustados finalmente les dije todo no se los podía ocultar eran mis mejores amigos yo les dije que no quería matarlos sólo defenderlos ellos lo entendieron y me dijeron que no me preocupe que mi secreto estaría a salvo no saben cuánto los quiero después de más investigaciones se cerró el caso nos enteramos que pertenecían a una banda de traficantes y secuestradores mis días en colegio transcurrieron normal trate de hacer amigos lo conseguí las cosas iban mejorando para mí ahora me concentraba en clases en el descanso me la pasaba con brandon y amber eran buenos tiempos ya era el último semestre por fin el sexto el día que cumplía años celebramos en mi casa comimos pastel y convivimos en él estuvieron unos cuantos amigos además de brandon su novia natalia su hermana y ahora mi novia amber éramos una familia yo me sentí muy bien sentí que era bienvenido en esa familia fuimos al cine los cuatro mis demás amigos tenían planes para su fin de semana nos despedimos pasamos un rato agradable nuevamente era de noche lo sentí tenía un mal presentimiento acompañamos primero a natalia después fuimos a mi casa llegamos y nos despedimos ellos se irían a la suya juntos estaban seguros entré a mi casa estaban las luces prendidas llamé a mi madre no recibí respuesta subí al segundo piso gritando estaba asustado algo no estaba bien entré a su recámara grité cuando encontré el cuerpo inerte y sangrante de mi madre estaba cortado por la mitad de su estómago se asomaban sus órganos era horrible en la cama había una nota esto es por lo que les hiciste a mis muchachos entonces recordé lo que había ocurrido hace unos años porque hoy porque debimos de habernos mudado repetí mientras lloraba brandon y amber debían de estar en peligro llame a la policía después a ellos les dije lo que había pasado en el funeral fueron algunos familiares unos infelices que cuando necesitamos su ayuda nos dieron la espalda mis amigos me dieron su apoyo como siempre pero estaba muy deprimido me fui a mi casa me la pasé el día llorando solo me habían quitado a uno de mis más grandes tesoros en la vida sentía que mientras las horas pasaban me llenaba de odio entonces tuve una visión vi una casa grande con camionetas negras a su alrededor igual vi a un hombre de aproximadamente 30 años con lentes oscuros estaba escribiendo pude ver lo que escribía era la nota que encontré junto al cuerpo de mi madre me llené de ira y las luces que estaban a mi alrededor explotaron me levanté de mi cama en mi casa había porcelana fría o pasta francesa como otros la conocen preparé la receta con la que mi madre antes hacía recuerdos de este material en su tiempo libre la fui moldeando y entonces pude crear una máscara de porcelana en los ojos le puse unos lentes oscuros le puse cejas y la ajusté a mi cara era perfecta realmente parecía que era mi piel busque una chamarra negra y unos pantalones oscuros me puse unos guantes blancos estaba completamente cubierto tomé unos cuchillos y los guardé en mis pantalones y chamarra esa misma noche salí de casa subí al vehículo de mi madre y fui a la casa de la visión algo me decía por dónde era la pude ver a lo lejos estaba fuera de la ciudad apague las luces de mi coche y lo estacione cerca del bosque me fui acercando a la casa force las rejas metálicas me sentí un poco débil quizás no lograría mi objetivo pero el enojo era más fuerte que el miedo entré en la casa vi a unos hombres en la puerta estaba conversando y con una copa de alguna bebida las luces de la casa estaban encendidas parecía que había una fiesta hice que dos cuchillos se elevaran los dirigí al cuello de las dos personas de afuera le acerque y los retire de su cuello sentí una gran satisfacción fui por la parte trasera y vi la cocina entonces hice una fuga en el gas vi a un hombre fumando haciendo un gesto desde la ventana con la mano le quité el cigarro y lo lancé a la cocina cerca del gas todo se incendió al instante hice que el gas explotará toda la cocina de aquella casa enorme ardía aproveché la confusión y entre habían dos hombres armados me vieron les arrebaté sus armas e hice que se dispararan todo el cartucho las balas llegaban por todos lados y alcanzaban a una que otra persona de la fiesta entre y comencé a explotar romper los cuellos o huesos de las personas que se interponían en mi camino entonces lo vi aquel hombre de la visión sonreí vi que subía las escaleras saqué todos los cuchillos que tenía y los empecé a lanzar por todos lados matando a los que se atravesarán subí las escaleras unos hombres me seguían los elevé y los rompí por dentro me sentía agotado pero continúe el hombre se encerró yo entré rompiendo por completo la puerta lo levanté y luego lo lancé contra su escritorio después clavé varios cuchillos en su cuerpo esto es por lo que hiciste maldito me concentré y le rompí los brazos literalmente sus extremidades salieron por las ventanas hice lo mismo con las piernas cuando tan solo eran un torso lo lancé con toda la energía que me quedaba por la ventana sabía que moriría pronto me bajé por la ventana hice suave mi caída con la mente salí exhausto el incendio se había hecho más grande en la parte de abajo me alejé del lugar subí a mi auto mi máscara estaba llena de sangre al igual que mi chaqueta me los quité y los puse en la cajuela estoy muy feliz en una semana es la graduación mi madre estará orgullosa de pronto me siento mal soy un monstruo pero por más cruel que suene he librado al mundo de un mal jamás conté nada de lo que había hecho cuando veía las noticias agachaba la cabeza me gradué el próximo mes entraré a la universidad vivo solo en mi casa mis amigos siempre están cuando los necesito hoy escuché en las noticias sobre una familia que fue asesinada brutalmente en una calle solitaria las autoridades recomiendan no pasar por ahí debido a que según rumores una pandilla tiene controlada esa parte no se saben las intenciones de esas personas apago la radio camino a mi habitación abro el armario allí está aquella vestimenta y la máscara de porcelana fría que diseñé con aquellos lentes que aparentan ojos negros